Docente, nos atiende desde Misiones, Federico, muy buenos días, te saludamos desde Extra TV, Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, nos gustaría que nos actualices. ¿Cuál es el cuadro de situación hasta el momento? Sí, luego de la represión de Acer y de una enorme movilización, lo que contaban ustedes recién, fueron más de 2.000, 3.000 docentes que estaban en la legislatura, acá en la casa de la provincia de Posadas, y que después marchamos hacia la casa del gobernador. Volvieron, volvimos a la CAMPE, la CAMPE se sostiene, es muy nutrido porque van llegando diferentes delegaciones, diferentes escuelas, con sus propias banderas, arman sus propias carpas, se traen para pasar la noche, mostrando que hay una bronca extendida en toda la provincia, junto con cortes en diferentes lugares de la Ruta 12, que es una ruta nacional, que llega hasta Iguazú, como en el Dorado o en el mismo Iguazú, que se va multiplicando, dada la no respuesta del gobierno de la provincia a la situación salarial de las y los docentes, que fueron los que masivamente movilizaron ayer. Y se han sumado, tanto con una toma del Ministerio de Salud, como también ayer estaban en primera línea, y la policía las reprimió y los reprimió, los trabajadores de diferentes hospitales pediátricos, de diferentes lugares y localidades acá en la provincia de Misiones, que realmente se hace una lucha conjunto, junto con la universidad, que también ha marchado y ha acampado cerca de los docentes, es decir, ahí en la avenida Uruguay ya se ven como diferentes tipos de campamentos, donde se van sumando sectores de trabajadores, y el gobierno sigue sin comunicar ningún tipo de respuesta a los docentes, a los trabajadores de salud, a la universidad, no hay ninguna oferta salarial y el conflicto va a continuar toda esta semana y el fin de semana. ¿No hay ninguna instancia de negociación para hoy? No, siempre se hacen muchos rumores, es un poco intenta alentar a que los docentes se levanten en la campe o genere ciertas expectativas de que el gobierno los va a convocar, se mandan mensajes por WhatsApp o se empieza a hacer con la información de habría llamado a tal persona o tal otra, pero no es así. Desde el piquete en el puente Garupá, que es el que están mostrando ahora ahí en sus imágenes, no hay ningún llamado por parte del gobierno, más allá que los docentes sí tienen una mesa de negociación que les dicen constantemente al gobierno, bueno, estamos dispuestos a negociar, a discutir, ver cuál es la oferta, pero el gobierno realmente ha seguido sordos, y ayer, aparte de la represión, fue una provocación fuerte montada por el gobierno, mostrando que no tiene ningún ánimo de hablar, con esas maestras que cobran por un cargo, cuando recién se inician, 280 mil pesos, y una factura de luz acá en la provincia sale más de 100 mil, una provincia donde incluso están las represas hidroeléctricas y producen electricidad, o un alquiler sale más de 100 mil también, entre pagar tarifas y el alquiler, y el transporte sale carísimo, muchos docentes tienen varias escuelas en la provincia, no solo en postadas, o viajan en auto o en transporte público, los salarios están por debajo del pago de esas cuestiones más básicas, entonces realmente están reclamando un aumento de un 100% de salario, el otro día en el Puente Garupá hubo una maestra de Iguazú, que trabaja en escuelas de frontera, me mostraba que ni siquiera en su escuela cortan el pasto, y empieza a haber contagios de dengue entre los propios niños, hay escuelas que no tienen baños directamente en la provincia, no tienen tizas, no tienen los registros para tomar lista, algo tan importante para saber si algún niño o niña estuvo faltando durante estas semanas sin comunicarse, es decir, hay un abandono total de la educación pública, y denuncian al gobernador de que hay plata en la provincia, que las hay en las grandes madereras, que las hay en las grandes charbateras, que las hay en el comercio internacional, exterior, que se mueve mucho en la provincia, pero no hay plata para educación. Federico, a eso quería ir, buen día, ¿cómo te va Luciana? Te saluda desde acá, desde el estudio de Extra TV, preguntarte, bueno, ¿cuánto se le puede adjudicar al gobernador? Porque desde el gobierno provincial, los argumentos son qué quieren que hagamos, nos cortaron todas las transferencias, esto es producto de la asfixia de la administración central, pero bueno, como bien estás marcando vos, hay núcleos sumamente productivos y rentables en las provincias, entonces, ¿cuál sería el escenario real? ¿Puede el gobernador avanzar de qué manera, con qué mecanismos, impuestos provinciales, cuál es el panorama, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, acá hay mucho debate con eso, hay un sector de docentes, que incluso son votantes del gobierno nacional, que plantean que esto es un problema provincial, y a medida que corrieron los días, muchos docentes llegaron a la CAMPE con carteles que decían, es un problema provincial y nacional, porque el gobierno lo que hace es aplicar el ajuste en la provincia, y más de 20 años de gobierno, que han dejado las escuelas y los salarios, como te comentaba, pero después hay un gobierno nacional que también aplica un ajuste liberando las tarifas, con la ley de alquileres, por ejemplo, que hace que un alquiler de un docente se le vaya muy lejos, y acá los docentes plantean que lo ideal sería que se les saque esas ganancias a esos grupos empresarios, y que se pueda destinar ese dinero para la construcción de escuelas, por ejemplo, denuncian mucho que a un niño le pagan, o sea, invierten en cada niño 220 pesos para darles de comer en las escuelas cuando hay un nivel de pobreza muy grande. Bueno, con las regalías y la renta que tienen estos grandes grupos empresarios, se les podría dar mejor alimentación a los chicos, se podría duplicar los salarios docentes, Perdón, Férico, que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. ¿220 pesos para darle de comer a un chico? Digo, no es ni un décimo un alfajor. No, y dicen que solamente se le puede dar tres días. Una maestra me contaba que le dan lunes, miércoles y viernes, y cuando le preguntan a sus alumnos, dicen, mira, yo ayer no comí, no cené o cené un té. Es decir, es una situación muy crítica. Entonces, no es solo una cuestión del salario docente, que es lo más importante en esta lucha, sino que hay una cosa ya de vaciamiento educativo y de pobreza estructural y una crisis del régimen político muy grande en la provincia. Entonces, es nacional y es provincial, es provincial y es nacional, y hay grandes grupos empresarios, pero el problema es que están ligados también al gobierno de turno, ¿no? Piensen que pasa el agua, hizo las elecciones anticipadas. Después se presentó, junto con la boleta de Sergio Massa, con sus diputados y senadores. Y para la ley y bases, prestó a sus diputados y sus diputados en el Congreso para darle los votos a mi ley. Lo tratan como un panqueque, como alguien que se venda al mejor color. Por eso realmente hay una situación de crisis provincial muy grande. Federico, sabemos que estás en zona de embarque, así que muchísimas gracias, que estás muy corto de tiempo. Queríamos agradecerte este testimonio, queríamos actualizar la situación a esta hora de una crisis que ya no es más de docentes ni de fuerzas de seguridad, por más que sea el lado visible. Una crisis que convoca a toda la sociedad. Ayer inclusive se veía a personal de sanidad en medio también de la refriega, se veían a estatales. Esperamos por lo menos mejores noticias para la semana que viene. Federico Puy, docente, que nos atiende desde Misiones. Muchísimas gracias por tu tiempo, Federico. No, muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Gracias. Gracias.